E.V. 101, así se llama, una de las vacunas más prometedoras en el campo de la ICERME. Una vacuna española que se desarrolla en el Centro de Investigación Biomédica Eurovespes y que ya ha demostrado que no genera los efectos secundarios que sí han provocado otras vacunas previas. Para explicar el gran desafío que supone esta patología y sus diferentes abordajes, contamos en el Salud TV con el neuropsiquiatra Ramón Cacabelos. Doctor, muy buenas. Hola, muy buenas, un placer. Pues la vacuna se patentó en 2010 en la FDA y recientemente, en marzo, se vio que con respecto a su antecesora, la AN1792, la vacuna lo que hacía era que evitaba reacciones autoinmunes responsables de los casos de meningoencefalitis y las microhemorragias cerebrales. ¿Cuáles son los próximos pasos de la vacuna? Lo importante de las vacunas en el Alzheimer es evitar la manifestación de la enfermedad. Es decir, serían la primera estrategia preventiva eficaz a nivel etiopatogénico. Por lo tanto, tienen que cumplir tres criterios. Una, que realmente enlentezcan el acúmulo de proteína betamiloide o limpien los depósitos de proteína betamiloide, que es lo que va destruyendo progresivamente el cerebro de las personas con Alzheimer, asumiendo que es un proceso de más de 30 años, desde que el cerebro deja de madurar alrededor de los 30 a 35 años, hasta que se manifiesta la enfermedad después de los 60 a 65 años. Por lo tanto, tenemos todo ese largo periodo para interceptar a la enfermedad. Por lo tanto, la primera condición es que sea eficaz realmente en la prevención de la muerte de las neuronas, que en definitiva el Alzheimer lo que es es la muerte prematura de las neuronas. La segunda condición importante de este tipo de vacunas, obviamente, es que no provoquen efectos secundarios. Y los dos efectos secundarios que provocaron los primeros modelos de vacunas, las vacunas pioneras de comienzos de década, allá por el 2000-2001, eran precisamente lo que usted ha comentado, las microhemorragias cerebrales y las meningoencefalitis letales. En tercer lugar, es importante también identificar a la población de Alzheimer que va a responder a este tipo de vacunas, por lo tanto, es la personalización de la vacuna. Esas son las tres cosas que hemos logrado caracterizar con nuestra vacuna EB-101 hasta ahora. En el proceso actual, lo que estamos es creando el modelo de utilidad clínica que se utilizaría en los ensayos clínicos para los cuales estamos preparados desde un punto de vista tecnológico. Una vacuna requiere una, llamémosle, estandarización farmacéutica para que sea un modelo estándar y estable en términos de actividad, características organolépticas, etc. Y el siguiente paso es ya un paso puramente burocrático que se llama cumplir con la normativa FDA para introducirla clínicamente en el mercado, testar las fases clínicas una y dos que son las fundamentales y la financiación para conseguir, lógicamente, llevar a cabo ese proceso que es largo y muy costoso. Uno de los escollos que se plantean es esos protocolos de las agencias reguladoras, ¿no? ¿Habría que de alguna forma adaptarlos para poder llegar a esa fase clínica? Con las estrategias preventivas hay que cambiar completamente la regulación. No tenemos que ser ingenuos ignorando una realidad y es que todas las vacunas que hay en el mercado fundamentalmente se han diseñado para enfermedades infecciosas y en ese sentido han sido enormemente útiles porque se han erradicado enfermedades letales en la antigüedad. Lo que ocurre con las vacunas, llamémosle, antidegenerativas, que son las que estamos desarrollando en estos momentos, puesto que hemos pasado de, llamémosle, aquellos países en fases de desarrollo precario a los países ricos o países de la OCDE altamente desarrollados, ese tránsito de muerte por infección a muerte por degeneración, hay que hacer una adaptación, lógicamente, de la normativa porque el planteamiento terapéutico, en este caso preventivo, es completamente diferente. Prevenir una gripe de un año para otro es relativamente fácil en el sentido de que solamente hay un año de intervalo de que se puede identificar fácilmente la mutación de un virus y preparar una vacuna para prevenir esa gripe, esa neumonía, esa meningitis o esa infección. Ahora, en una enfermedad como el Alzheimer o una enfermedad como puede ser la artritis reumatoide o una enfermedad como la arteriosclerosis, que realmente empiezan a minar nuestras arterias, nuestros huesos o nuestro cerebro desde edades muy tempranas de la vida a edades muy tardías, estamos hablando de décadas de intervención, por lo tanto, las agencias reguladoras tienen que modificar la normativa, definir cuándo se empieza, durante cuánto tiempo hay que aplicar esa vacuna para que realmente estas enfermedades crónicas puedan ser interceptadas eficazmente, cómo evaluar consecuencias positivas y negativas de esos procesos y todo eso está pendiente de hacer, por lo tanto, este es el principal escollo que actualmente están teniendo las vacunas. En estos momentos, por ejemplo, en fase clínica a nivel internacional, hay seis vacunas ya que se están testando, sin embargo, se están utilizando los mismos procedimientos que para un fármaco común, con lo cual es un planteamiento un poco falaz. Entonces, yo creo que las agencias reguladoras, especialmente la FDA, que es un poco la madre de todas, porque lo que se hace en la FDA luego es lo que se pasa a EMEA en Europa o a Koseisho en Japón, que son las tres grandes agencias reguladoras internacionales, tiene que empezar a coger el toro por los cuernos, tiene que empezar a darse cuenta que las patologías han cambiado en el último siglo, que tenemos que pasar de tratamientos agudos a tratamientos crónicos y que en una enfermedad degenerativa de muchos años de evolución, intervenir cuando la enfermedad ya se ha manifestado no es eficaz, ni en términos terapéuticos, médicos y mucho menos en términos económicos, por lo tanto, hay que cambiar la normativa, hay que cambiar el planteamiento, pero sobre todo hay que cambiar la mentalidad. Yo creo que mientras no logremos esas cosas, va a ser difícil lograr vacunas eficaces, digamos económicamente asequibles, porque el grave problema de este tipo de intervención terapéutico-preventiva siempre van a ser los costes y quién los va a asumir o qué segmento de la población va a poder financiar este tipo de protocolos. ¿En qué pacientes, idealmente, podría empezarse ese ensayo, debería empezarse? A ver, es importante que la comunidad médica y científica tenga claro en estos momentos, después de muchos años de investigación del Alzheimer, desde 1906, cuando Alzheimer la descubrió, que tengamos una idea clara de lo que es la enfermedad de Alzheimer y dejemos de inventar la rueda todos los días, porque ya está inventada. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad poligénica, multifactorial y compleja. ¿Qué quiere yo decir? Quiere decir que hay múltiples defectos en nuestro genoma que nos exponen a padecer una degeneración neuronal. Ahora, ¿esa degeneración neuronal aparecerá o no aparecerá si hay una serie de factores medioambientales que contribuyan a activar la expresión de esos genes? Y el otro elemento importante de reciente incorporación a este esquema etiopatogénico es la epigenética. Por lo tanto, los tres factores determinantes del Alzheimer son la cantidad de defectos que haya en nuestro genoma. Cuantos más defectos haya, la enfermedad aparecerá antes, tendrá un curso más rápido y responderá peor al tratamiento. Cuantos menos defectos tengamos, aparecerá más tarde, tendrá un curso más lento y responderá mejor. Segundo, ¿qué factores medioambientales están impactando sobre nuestro genoma para activar los mecanismos de muerte neuronal prematura? Y tercero, ¿cuáles son los factores epigenéticos que regulan ese diálogo entre nuestro genoma y el medioambiente? Por lo tanto, esto es lo que hoy estamos trabajando a fondo para definir las características causales etiopatogénicas de la enfermedad de Alzheimer. De tal manera que con el armamentario científico de que disponemos, hoy estamos en condiciones de predecir el riesgo de padecer una demencia en un rastreo ciego de la población. Ahora, ¿tiene eso sentido desde un punto de vista médico y económico? No. Por lo tanto, ¿en quién hay que hacer prevención? En la población a riesgo. ¿Cuál es la población a riesgo? Pues aquellos que año o generación tras generación tienen historia de demencia. Es a esa gente a la que hay que caracterizar genómicamente para identificar su riesgo y dentro de esa población, este tipo de vacunas orientadas al beta-amiloide solamente van a ser útiles en un 30%. Por lo tanto, la otra ilusión que científicos y médicos y reguladores deben tener en cuenta es que una vacuna no es para administrar a granel. No es para administrar a todo el mundo porque no todo el mundo va a responder a esa vacuna. Y cuando estamos hablando de una vacuna orientada al beta-amiloide responderá un 30%. Cuando estemos hablando de una vacuna orientada a tau responderá entre un 20% y un 30% y cuando estemos hablando de otras cosas el porcentaje será otro. Por lo tanto, la respuesta sería selección o identificación de la población a riesgo, selección de candidatos a modelo preventivo y, por supuesto, implantación de un modelo preventivo en esa población en la que tengamos ciertas evidencias de que la intervención preventiva va a ser útil. El año pasado, precisamente, presentó una investigación internacional que apuntaba a variantes genómicas específicas en una región del brazo largo del cromosoma 19K13.2 como responsables de la aparición de la enfermedad y que los pacientes respondan mejor o peor al tratamiento. Con lo cual, ¿ya se podría de alguna forma hacer esa selección de pacientes? Sin duda, a ver, en ese segmento de nuestro genoma es donde asientan dos genes fundamentales en el Alzheimer, que es el APOE y el TOM40. La presencia del APOE4, el alelo 4 del APOE, es un factor de riesgo, es el principal factor de riesgo para padecer demencia, no solo enfermedad de Alzheimer, sino también demencia vascular. Bien, en ese segmento del genoma tenemos perfectamente caracterizadas todas las variantes genómicas, dependiendo de los alelos que cada ciudadano heredemos. Primero, para definir el riesgo de padecer la enfermedad y, segundo, tan importante, quienes, en base a su perfil genómico, van a responder a tratamientos convencionales o no. Lo mismo perfectamente es aplicable cuando desarrollemos, y de hecho lo estamos haciendo, tratamientos específicos para ese otro gran segmento de población Alzheimer relacionado con alteraciones o variantes patogénicas del APOE. Por lo tanto, eso ha sido un hallazgo importante, de hecho ha sido la primera contribución científica que asociaba APOE y TOM40 en respuesta etiopatogénica y en respuesta a tratamiento. Por ejemplo, hay una serie de variantes genómicas en esa región del cromosoma 19 que desarrollan la enfermedad 10 años antes que el resto. Cuando se asocian dos variantes peligrosas del APOE y TOM40, esa gente puede desarrollar la enfermedad muchos años antes y, además, son muy malos respondedores a todo tipo de tratamiento. Por lo tanto, esos son los aspectos que tenemos que ir comprendiendo de la demencia para proteger a ese segmento de la población que es el más vulnerable. Y eso, además, contribuye a los fundamentos de la farmacogenómica, que es la personalización de los tratamientos a la hora de hacer un abordaje terapéutico de los pacientes con demencia. Por tanto, no parece que a priori se esté tan lejos de esa parte ni de la prevención en población que puede ser de riesgo, ni de la personalización o individualización de los tratamientos. A ver, desde un punto de vista técnico, estamos en condiciones de abordar ambas cosas ya. Es decir, técnicamente podemos identificar a la población a riesgo, técnicamente podemos identificar a un 60% de la población a riesgo de padecer una demencia, que es una barbaridad, es más de la mitad de la población, y actuar profilácticamente, preventivamente sobre ellos. Y técnicamente tenemos todos los mimbres para personalizar los tratamientos. Hoy sabemos, por ejemplo, que la respuesta a cualquier tratamiento, un fármaco para el colesterol, para la gripe, para una diarrea, para una depresión, una esquizofrenia, un cuadro de ansiedad, un insomnio, una demencia, dependen de una serie de factores genómicos que forman una red que es la responsable de la respuesta a fármacos y tiene que ver con lo que llamamos, en el caso del Alzheimer, genes patogénicos, es decir, los asociados a la enfermedad, genes relacionados con el mecanismo de acción del fármaco, es fundamental, sean receptores, transmisores, mensajeros, etc. Genes relacionados con el metabolismo del fármaco, que nos permiten saber quién lo metaboliza bien en el hígado, quién lo metaboliza regular y quién lo metaboliza mal, y genes transportadores, que son los que nos garantizan que el medicamento llega al foco, a la diana que tenemos que tratar, en este caso, en el Alzheimer, la neurona, en el caso de un cáncer, la célula tumoral. Todo eso lo tenemos perfectamente caracterizado, lo tenemos perfectamente identificado y sabemos con un 80% de precisión en este momento qué tipo de tratamiento se le puede dar dentro de lo disponible a cada paciente en función de su perfil genómico. Por lo tanto, la tecnología está ahí, la posibilidad de hacerlo está ahí. La gran dificultad, que es en lo que tardaremos décadas, es en la implantación de esa tecnología. Eso requiere educación de la comunidad médica, implantación de estándares de intervención para que todo el mundo haga lo mismo y no haga cada uno lo que le dé la gana, y en tercer lugar, una evaluación rigurosa de resultados para que realmente esa personalización del tratamiento no sea la aplicación de un protocolo, sino realmente la implantación de un tratamiento adecuado a cada uno de nosotros en función de nuestro perfil genómico. Por lo tanto, es un problema de implantar cosas ya que tenemos disponibles desde un punto de vista científico. ¿Qué nos indica la historia? La historia nos indica que desde que descubrimos algo hasta que lo implantamos, pues pueden pasar de 10 a 20 años. Es decir, tecnologías que hoy utilizamos de rutina, como pueden ser algunas técnicas de neuroimagen, tardaron 24 años en ser aceptadas por la comunidad médica o por los reguladores y hoy se utilizan como churros, pero tardaron muchos años en implantarse. Yo espero que lo que tiene que ver con la medicina genómica, lo que tiene que ver con la implantación de los procedimientos, digamos, personalizadores del tratamiento, se haga con mayor celeridad. Porque estamos preparados de alguna forma para asumirlo, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud, ahora que se habla tanto de falta de financiación, de sostenibilidad. Tenemos estudios hechos que demuestran, por ejemplo, que la implantación de tratamientos personalizados pues para los fármacos de mayor uso en nuestra comunidad, en el entorno nacional o internacional. Los fármacos que más se están prescribiendo son para el colesterol, para el estómago y para la depresión y la ansiedad. Son cuatro. Son además los que más se venden bien. Pues se da la casualidad que el primero de la lista hay un 20% de la población que no es que les sea útil, sino que quienes lo consumen les hace daño. Los antidepresivos hay entre un 30 y un 40% de la población que no debe tomar precisamente ese antidepresivo que más se prescribe. Y las benzodiazepinas que se venden como churros para dormir, para estar tranquilos o para tener, por ejemplo, a los viejos sedados en los centros geriátricos, pues hay un 15% de la población que sería inadecuado o es inadecuado darle ese tipo de medicación. Por lo tanto, asumiendo que cuando damos el medicamento inadecuado, aparte de hacer daño, estamos generando una hiatrogenia que requiere un segundo tratamiento, tenemos estudios que nos demuestran que la implantación, por ejemplo, de protocolos de personalización de tratamiento con estos cuatro o cinco fármacos de mayor uso común en el mundo desarrollado, supondrían entre un 26 y un 32% de ahorro en gasto farmacéutico que se tira a la basura, sencillamente porque lo que damos o hace daño o no sirve. Por lo tanto, esa es la otra falacia, es decir, incorporar una tecnología vanguardia porque es costosa. No, obviamente implantar cualquier cosa nueva requiere una inversión. Ahora, lo que tenemos que ver es en el medio y corto plazo el beneficio que nos va a suponer esa inversión y en este caso el beneficio sería doble. Por una parte, estamos mejorando la estrategia terapéutica, por lo tanto, generando bienestar en la población que recibe esa medicación y en segundo lugar, estamos reduciendo costes. Y no hay que ignorar una cosa. En estos momentos, por ejemplo, empieza a haber estudios alarmantes diciendo que el tercer problema de salud en el mundo desarrollado no es una enfermedad, sino el mal uso de fármacos. Por ejemplo, en la Unión Europea estamos observando que un 10% de los ingresos hospitalarios en mayores de 50 años son por tratamientos inadecuados en pacientes que tienen enfermedades crónicas. Por lo tanto, yo creo que tenemos diversas alarmas ya para empezar a ponerle remedio a esta situación. Y no es un tema que requiera hacer un planteamiento epidemiológico como antaño o recurrir a estrategias socioeconómicas o sociosanitarias. No, tenemos la evidencia científica. Lo único que tiene que haber es la voluntad política de implantarlo y la comunidad médica que se ponga a hacerlo y ya está. Y en un horizonte de 3 a 5 años empezaríamos a ver resultados. Precisamente, Euroespres presentaba el año pasado la tarjeta farmacogenética digital, que iría un poco en este sentido, ¿no? La tarjeta farmacogenética que nosotros hemos desarrollado, esta ya es la segunda versión, ahora vamos a sacar una tarjeta inteligente en breve. Es el primer instrumento práctico con el cual el usuario, cualquiera de nosotros, o el médico, que es el que supuestamente prescribe, cuando un paciente viene a nosotros le tenemos que hacer una prescripción, tiene una tarjeta en cuyo chip va el genoma, el perfil farmacogenético del paciente y los mil fármacos de uso común en todo el mundo aprobados por la FDA y la propia tarjeta le indica qué tipo de medicamento le puede dar o no le puede dar. Es de una tranquilidad maravillosa para el médico, sobre todo irte a casa con la tranquilidad de que has prescrito lo correcto o por lo menos vas con la tranquilidad de que no le vas a hacer daño a tu paciente. La tarjeta además tiene otro, digamos, mérito y es que esta versión que estamos utilizando ahora es semi-inteligente, de tal manera que si a la tarjeta en el ordenador se le pone el fármaco que queremos tomar, sea por autoprescripción o por prescripción médica, la tarjeta nos dice si podemos o no, con lo cual estamos simplificando, estamos generando claridad, estamos instruyendo al usuario y facilitándole la vida al médico para que la prescripción terapéutica sea correcta y reduzcamos ese 20-30% de iatrogenia que generamos los propios médicos o el abuso o uso inadecuado de fármacos cuando se hace una autoprescripción sin saber realmente si lo que tomamos nos va a venir bien o no nos va a venir bien. Volviendo un poco al campo del Alzheimer, precisamente en alguna ocasión ha comentado que hay un sobrediagnóstico de la enfermedad y que esto tiene consecuencias en ese también mal uso de fármacos. Pues sí, hay estudios que indican que podemos estar entre un 30 y un 38% de sobrediagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. De tal manera que cuando una cosa se pone de moda se convierte en un saco en el que metemos todo aquello cuando los diagnósticos no los tenemos claros. Y yo creo que es importante que la gente sepa que hay más de 80 tipos diferentes de demencia que no todos son iguales y que no todos admiten el mismo tratamiento. Algunos de esos tipos de demencia son tratables, son reversibles e incluso curables. Por ejemplo, las demencias carenciales que cursan de forma idéntica a un Alzheimer identificadas a tiempo y tratadas adecuadamente son curables y reversibles. Estamos hablando, no es un número baladí, estamos hablando entre un 8 y un 10% de casos de demencia en la población mayor de 70 años. ¿A qué nos lleva el sobrediagnóstico del Alzheimer? Yo diría que a tres problemas graves. Uno, que estamos poniéndole un sanbenito a una familia. Cuando diagnosticamos Alzheimer a una persona, no estamos solo diagnosticando Alzheimer a esa persona. Estamos diciendo que en esa familia hay un genoma vulnerable y que potencialmente entre el 25 y el 50% de los descendientes de esa persona van a ser Alzheimer. Con lo cual estamos generando una alarma innecesaria si lo estamos sobrediagnosticando. Y estamos generando, si hubiera un tratamiento preventivo, el riesgo de meter en prevención a gente que no hay que meter. En segundo lugar, estamos cometiendo, lógicamente, un error diagnóstico, puesto que, como decíamos antes, hay demencias que no son Alzheimer, que son perfectamente tratables, o que aunque no sean curables, puesto que hay que ser realista, cuando la neurona muere no vamos a resucitarla con nada. Lo que tenemos que hacer una vez que diagnosticamos un Alzheimer es preservar las neuronas vivas, no hacernos a la ilusión de grandes mejorías, porque las neuronas que hemos perdido, esas no las vamos a recuperar. Y si nos pusiéramos con un planteamiento de ciencia ficción, probablemente hasta que no tengamos una terapia génica, o no tengamos una tecnología de células madre súper selectiva y súper eficaz, es magia o es una ilusión el pretender, creer que vamos a ser capaces de revertir este proceso de muerte neuronal. En tercer lugar, el otro problema grave que plantea el sobrediagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es el tratamiento inadecuado, puesto que, por ejemplo, en estos momentos, los cuatro medicamentos que se usan para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, la relación coste-beneficio es pobrísima, el nivel de eficacia es modestísimo y menos del 20% de los pacientes con demencia responden adecuadamente y de forma mínima, con lo cual estamos generando un gasto estúpido, puesto que si tratamos Alzheimer, que no son, con medicamentos súper caros, como son los tratamientos antidemencia, y en el 20% de los casos, o en el 80%, o no hacemos nada o causamos daño, no estamos haciendo las cosas como debemos. Por lo tanto, el diagnóstico preciso es fundamental en medicina siempre, por banal que sea el problema, y en un caso grave, crónico, además de alto coste, estamos hablando en Europa de 160.000 millones de euros, estamos hablando de una media anual de coste por paciente y año, entre los 15 y los 21, 22.000 euros, estamos hablando de un enorme coste para el erario público, pues lógicamente debemos diagnosticar bien, debemos tratar adecuadamente, y en la medida de lo posible debemos personalizar ese tratamiento en base a la seguridad de saber lo que debemos dar y lo que no debemos dar. Y en este sentido, aunque lo ideal quizás sería ir hacia ese perfil genómico que indique cuáles son las probabilidades y poder hacer esa estrategia de prevención, también se avanza en el campo del Alzheimer en el diagnóstico, una vez que ha aparecido la enfermedad, con técnicas de imagen. ¿Hay algo ahora mismo que pueda, recientemente veíamos un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid orientado a MEG, que pudiera ser útil? ¿Cuál es el estado ahora mismo en este sentido? A ver, lo ideal para un diagnóstico preciso del Alzheimer es siempre combinar pruebas moleculares, sean genómica, proteómica, digamos biomarcadores altamente fiables, que hoy a granel obviamente no los hay, disponemos de una serie de biomarcadores para tipificar como mucho a un 60% de pacientes a riesgo para confirmar el diagnóstico en vivo, puesto que antiguamente el Alzheimer se confirmaba post-mortem con una biopsia cerebral que obviamente no tiene sentido, incluso en su momento fue una barbaridad. Por lo tanto, primero siempre marcadores moleculares que son mucho más precisos y acompañarlos de biomarcadores de neuroimagen, porque el biomarcador de neuroimagen, aunque sea mucho más inespecífico, sí nos indica el grado de atrofia cerebral, si hay un componente vascular o no hay un componente vascular, y es un procedimiento que hoy no es todavía barato, pero con el tiempo seguramente podremos abaratarlo y sobre todo sin grandes molestias para el enfermo podemos hacer un seguimiento en el tiempo. No obstante, la tendencia internacional y la proyección científica del futuro es a un seguimiento de biomarcadores moleculares, puesto que es mucho más cómodo para un paciente en una muestra de sangre poder ir a un diagnóstico de alta fiabilidad y no someterle periódicamente a una prueba radiactiva, a una prueba radioisotópico, a la molestia de tener que pasar por una máquina. Pero el diagnóstico ideal es la combinación de ambas cosas. Hoy está de moda, lógicamente, el PET para el beta-amiloide, tiene las limitaciones que tiene el propio beta-amiloide, que no se correlaciona siempre con el diagnóstico del Alzheimer y que no tiene que ver a veces ni siquiera con el grado de deterioro de la demencia, pero es un avance tecnológico importante, puesto que disponemos de una prueba de neuroimagen que mediante un isótopo determinado, un marcador determinado a través de un PET, de una prueba de neuroimagen funcional, nos permite ver dónde están los depósitos o cuantificar de alguna manera el daño causado por la proteína beta-amiloide y ver, por ejemplo, como una vacuna, que es una de las técnicas que está utilizando ahora para alguno de los estudios clínicos regulados por la FDA, cómo evoluciona la deposición amiloidea en aquellos pacientes que están tratados con una vacuna. Por lo tanto, es un instrumento útil, no es un instrumento de alta fiabilidad y lo que sería deseable que consiguiéramos para el futuro es o un biomarcador de certeza con una fiabilidad por encima del 90% o la combinación de ambos a un precio razonable para que se pudieran estandarizar, popularizar e incorporar en los programas de salud. Hablábamos al principio de la vacuna de la EB-101, falta esa parte de la financiación, porque no vale con investigar y con desarrollar, hay que buscar esa financiación, ¿cómo es de difícil? Y en un contexto, además, en España también, de buscar esa financiación. A ver, en investigación, más importante que el dinero son las ideas. Si no tienes una buena idea, nunca harás una buena investigación. Luego, obviamente, tienen que ser ideas realizables, por lo tanto, no pueden ser fantasías. Y en tercer lugar, esa realización requiere unas inversiones, casi siempre en costes tecnológicos, personal, etc. Nosotros tenemos por costumbre invertir entre un 6 y un 15% en I+.D., por lo tanto, esa es una política institucional que venimos siguiendo a lo largo de los últimos 20 años, y con esta estrategia hemos desarrollado esa primera fase preclínica del EB-101. La fase clínica, lógicamente, tiene que ser asumida por multinacionales que tengan no solamente el nervio financiero, sino, lógicamente, la implantación internacional adecuada para que se puedan desarrollar estudios clínicos con solvencia, obviamente, con la monitorización de las agencias reguladoras. Nuestra idea es que sea la FDA y para ello tienen que converger, primero, el interés comercial de estas multinacionales y el interés en invertir en esta dirección. Como decíamos antes, actualmente hay en el mercado ya testándose seis vacunas, son diferentes las seis, no tienen nada que ver, unas vacunas son de inmunización activa, otras son de inmunización pasiva, varían notablemente, puesto que las de inmunización pasiva van a dar problemas de efectos secundarios seguros, y de hecho lo están dando, por lo tanto, los que hemos desarrollado vacunas de inmunización activa tenemos alguna posibilidad más de supervivencia. Ahora lo que hay que hacer es, a la hora de plantear los estudios clínicos, lograr tres cosas. Primero, seleccionar muy bien la muestra en la que sabemos que la vacuna va a funcionar, con lo cual a la vacuna hay que añadirle ese componente de personalización que hablábamos al principio. Dos, que la industria farmacéutica se dé cuenta de que hoy, de todo lo que hay desarrollado a nivel terapéutico, es una estrategia que merece la pena, por lo menos, evaluar, para ver lo que puede dar de sí, puesto que es una tecnología, y es una intervención terapéutica mucho mejor, muy superior a lo que hoy tenemos, que es, en definitiva, tratamientos anticolinesterásicos relacionados con un déficit de acetilcolina, que era lo que creíamos hace 20 años que podía tener que ver con el Alzheimer, y que, lógicamente, es otra visión ultralimitada y raquítica de la etiopatogenia de la enfermedad. Y, en tercer lugar, lógicamente, que los equipos financieros de esas multinacionales sugieran, aconsejen, el que, desde un punto de vista económico, para su política de inversiones, merece la pena. Entonces, si lográsemos hacer converger esas tres cosas, es decir, una aplicación muy pragmática, muy clara, de lo que tiene que ser el segmento poblacional en el que hay que dirigir la vacuna, el interés de la industria y sus pactos con las entidades reguladoras y un análisis financiero que, obviamente, sea asequible o asumible por los consejos de administración o quien tenga que tomar las decisiones financieras, pues haría que la cosa vaya adelante. De hecho, va a ir de una manera o de otra, puesto que el progreso científico es imparable. Lo ideal es que se hiciera bien para no quemar una tecnología o para no hacer inversiones estúpidas que lo que hacen cuando salen mal es restar inversión a un desarrollo tecnológico superior que viene después. Y cuando hay restricciones presupuestarias, por haber hecho mal una cosa, estamos perjudicando a la siguiente, que en la mayoría de los casos es mejor que la anterior. En España, pues en España tenemos lo que tenemos. Creo que nos faltan tres cosas muy importantes para lograr que estos avances sean competitivos o que seamos un país competitivo. Uno es la tradición. Es obvio que no somos un país con una tradición de compromiso por la investigación. Dos, el espíritu colaborador. Es decir, es muy difícil en España crear equipos multidisciplinares de colaboración que duren en el tiempo. Eso va íntimamente asociado a la falta de tradición. Y tres, lógicamente una apuesta financiera por la I+.D. La I+.D. requiere inversiones, requiere un compromiso económico y en España esos tres elementos creo que son la clave de que no tengamos el éxito que debiéramos puesto que buenas ideas tenemos. El problema es que fallamos en la aplicación de esas ideas y entonces caemos en aquella trampa que decía Chesterton que una idea que no se hace práctica es una mala idea. Doctor Gacabelos, catedrático de Medicina Genómica, presidente de URESPES. Muchas gracias por haber estado en el Salud TV. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!